En 2015 se puso en marcha el programa piloto Primer AYAR Barcelona. Este programa, que es un programa municipal del ayuntamiento, contó con diferentes estudios de impacto, cualitativos, de práctica profesional. También hubo estudios, el estudio, por ejemplo, doctoral del programa Primer AYAR, que llevó a cabo la doctora Anta Inés Campos, revelaba que el housing test asertivo comunitario contribuye a mejorar los resultados de sintomatología psiquiátrica y de consumos de sus participantes, así como de recuperación de habilidades sociales y relacionales. Para conocer en qué consiste el tratamiento asertivo comunitario y los efectos en la salud mental que provocan los participantes, contamos con el testimonio de Nico, que es educador social del programa Primer AYAR Barcelona, desde sus inicios. Hola, Nico. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nico. Nico trabaja en Primer AYAR Barcelona, que está gestionado por Centro de AYAR Sociales de Barcelona y también contamos con el testimonio de Carlos Andrés, que más tarde le vamos a pedir poder entrar también. Comenzaremos con Nico y te pregunto, Nico, si podías comentarnos, o nos podías explicar muy brevemente, en qué consiste el tratamiento asertivo comunitario. Gracias. Vale, gracias, Edu. Bueno, seré breve porque Josep ya ha dado algunas pistas de lo que es el tratamiento asertivo comunitario y, bueno, así a grandes rasgos, el tratamiento asertivo comunitario es una metodología centrada en la persona con un diagnóstico de salud mental y que pone el foco en el acompañamiento en el entorno más próximo en el que se relaciona la persona. Es decir, es el traslado de los profesionales de la salud y del ámbito social fuera de lo que son las estructuras clásicas de atención, como podrían ser consultas ambulatorias o centros especializados de salud mental. En el caso concreto del programa Primer Ayar, contamos con el equipo de salud mental ESMES, que está compuesto por psiquiatra y enfermera, así como con el equipo social, que cuenta con la figura de trabajo social, integración social y educación social. Entonces, el equipo de salud mental, conjuntamente con el social, realizamos las visitas en el entorno próximo de la persona, en este caso nosotros la denominamos como participante, y se hacen en el propio domicilio, con lo cual eso nos permite conocer en mayor profundidad a la persona, entender cuál es su realidad y lo cual también nos da como resultado adaptar el ritmo de nuestro acompañamiento y la flexibilidad a cada momento en el que se encuentra la persona. Esto sería un poco a grandes rasgos lo que es el tratamiento asertivo comunitario, así como resumen.